En Colombia solo el 40% del papel que sale al mercado se recicla, eso significa que el restante 60% va a parar a los rellenos sanitarios. Una de las estrategias para modificar esa tendencia la adelanta familia con su campaña Papel Planeta, que este año espera llegar a 200.000 estudiantes de todo el país. Uno con papel hace, digamos, desde nuestra industria papelera, hace servilletas, hace papel higiénico, hace toallas de cocina, hace pañuelos, entonces eso es lo importante de entender. El masivo uso del papel y la poca cultura por el reciclaje tiene hoy a los productores de papel del país empleando fibra virgen y hasta comprando en el exterior materia prima debido a que poco se reutiliza. Estas nuevas generaciones vienen con un chip completamente distinto al que nos tocó a nosotros y desde que están en la primera infancia les están diciendo recicle, cuide el agua, desconecte los electrodomésticos, apague la luz. Este año los colegios interesados en incentivar el reciclaje de papel se pueden inscribir en el portal www.papelplaneta.com y en noviembre se conocerán los que más toneladas recaudaron.